El primer recuerdo que tengo así de ver un espectáculo de teatro tendría unos tres, cuatro años y era cuando se hacía teatro infantil en la sala Sendero. La asociación Sendero organizaba ciclos de teatro infantil y el primer recuerdo que tengo es ese. Como todos los niños que hemos pasado por el cole he sido o árbol o pastor en el Belén del colegio. Yo soy feliz subiéndome a un escenario y haciendo un esfuerzo gigantesco de dar porque luego lo que recibes es enorme. Aprende uno a reírse de sí mismo. Hombre, si no sabes reírte de ti mismo, olvídate de estar en las artes escénicas. No hay cabida. Estar encima de un escenario es jugar, jugar a ser otro en una cierta forma y a la hora de enfrentar la creación de un personaje, evidentemente el primero por el que tienes que empezar es por ti mismo. A mí esta profesión evidentemente es muy vocacional. Yo desde que empecé a hacer circo tenía un profesor ruso que me dijo ¿Te gusta circo? Te has casado con dolor. Y es así. Yo trabajo con el cuerpo y sé que cada cierto tiempo me llega una lesión seria, que todos los días que me voy a la cama me duele hasta las pestañas muchas veces y es así, pero es que lo que te aporta es completamente maravilloso. He perdido muchos momentos que para mí hubiesen sido muy importantes de la vida, como me dijo la boda de algún amigo, por tener que estar a 2.500 kilómetros actuando para gente. Entonces, por ejemplo, luego ha habido otros eventos, por ejemplo, cuando te decía como perderme una boda, pero ha habido gente que incluso ha adaptado una boda porque yo tenía que estar, como fueron mi prima Sara e Iván. Eso es muy bonito, ¿no? Es precioso. A la boda del lagrimón. Sí, eso te hace considerar que eres muy importante para esas personas. ¿Eres maniático? ¡Uh! ¿Mucho? Sí. ¿Alguna manía confesable? Sí, soy muy metódico a la hora de ordenar las cosas. Yo hablo en mi maleta del vestuario y la gente cuando la ve dice, ahí tienes, no cabe un puto alfiler, está todo en su sitio. Pero está todo bien puesto. Está todo ordenado y yo sé dónde está todo. O sea, mi bolso que llevo en el día a día, si yo meto la mano sin mirar, sé dónde está todo. Un Max es el mayor galardón que puedes obtener a nivel nacional en el mundo del ángel. Un Goya, ¿no? Digamos, en el cine español. Podríamos decir el equivalente a un Goya en el cine. Y para nosotros fue muy importante, ya no solo por el reconocimiento de que obtengas este galardón, que es enorme, sino también porque no existe una categoría de circo. Entonces, para nosotros ya solo el hecho de haber llegado a la final de los premios Max, en la única categoría que nos podíamos presentar, que era espectáculo revelación, ya suponía un logro súper importante para el circo en general. Gracias. Gracias.